Música Hola que tal bonito dia yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y pues se aproxima el buen fin y es por eso que les traigo este pequeño videito bastante interesante y bastante importante que todos lo veamos porque es con respecto a las ofertas del buen fin, también en un próximo video te traeré la oferta de City Banamex bastante bien creo, no está nada mal para ver si te animas a obtener alguna de estas tarjetas de crédito y ver si te conviene a ti aprovechar las ofertas del buen fin que ya empiezan el próximo 15 de noviembre, el buen fin es del 18 al 22 pero sin embargo Rapid Card adelantó su buen fin del 15 al 21 de noviembre lo que es City Banamex si no estoy mal si es para el 18 y pues ahí están algunas ofertas incluso aquí tenemos el punto de las compras diferidas del 18 al 21 de noviembre que ahorita lo vamos a ver tenemos cashback super bueno y todo cool, también próximamente habrá ofertas bastante buenas con Hey Banco y pues todo esto se los vamos a estar mostrando en estos días para que aprovechen ahora si las ofertas del buen fin vale pues vamos a ver que nos ofrece Rapid Card y en otro video seguramente les voy a mostrar lo que ofrece Hey Banco y después lo de City Banamex y si tienen alguna otra que esté bastante chula si quieren hacemos como el año pasado alguna recopilación de todas estas ofertas pero a mí me parecieron impresionantes estas y por lo menos pues son de las tarjetas que yo más uso entonces por eso se los estoy mostrando les dejo el enlace acá abajo en la descripción por si no quieren ver el video pero aquí lo vamos a comentar y lo vamos a platicar aquí está Rapid Card, también si quieres sacar tu Rapid Card y todavía no la tienes pues acá abajo te dejo un enlace con un código por si lo quieres usar eres libre de usarlo o no Rapid Card, buen fin del 18 al 21 de noviembre del 2022 compra ahora y empieza a pagar en febrero de 2023 esa es la principal oferta o promesa de Rapid Card en este buen fin válido para todos los usuarios en compras a meses sin intereses y pagos diferidos o sea meses con intereses del 18 al 21 de noviembre creo que está bastante bien, a mí me suena bastante bien yo hice una compra de alrededor de 5 mil pesos con Rapid Card apenas en la semana y pues a lo mejor si hubiera sabido esto me hubiera esperado tantito para pagar en febrero eso está bien porque nos da tiempo de financiarnos aunque también hay que tomar en cuenta que pues viene navidad y demás la cuesta de enero entonces no debemos de confiarnos y debemos de pagar y siempre ser totaleros 10% de cashback en tu primera compra válido para usuarios del 15 al 21 de noviembre del 2022 consulta términos y condiciones de primera compra aquí entonces esto es lo que vas a obtener si te unes a Rapid Card en este periodo del 15 al 21 de noviembre te dejo el enlace por si te quieres unir creo que vale bastante la pena compra meses sin intereses con tu Rapid Card y empieza a pagar en febrero de 2023 y aquí están todas las tiendas que aceptan Rapid Card que hoy día son un montón ahorita las vamos a ver de manera muy rápida realiza todas tus compras sin preocuparte por el monto mínimo escoge los plazos y el comercio que prefieras Liverpool, Electra, Culto, Invictus, Nike, Overtime, Privalia, Petco, Chedraui, Bed Bath, Avignon y muchísimas más Amazon incluso conoce los comercios participantes ahorita los vamos a revisar de todas formas saca abajo el enlace para que los cheques válido del 18 al 21 de noviembre del 2022 tenemos 2% de cashback en todas nuestras compras a meses sin intereses en Chedraui que creo que está bastante bien adicional del 10% que tendrás en tu primera compra tenemos Rapid Prime por si lo quieres Rapid Card esta es la que más me impresionó 5% de cashback en todas tus compras a meses sin intereses en Amazon o sea esto sí está cañón porque muchos usamos Amazon Amazon es bastante cool y vamos a aprovechar esta oferta para comprar cosas bien perronas ahora 10% de cashback en tu primera compra válido para nuevos usuarios del 15 al 21 de noviembre del 2022 consulte términos y comisiones de primera compra en el enlace acá abajo en la descripción para que las cheques todo cool, todo bonito y pues si quieres ocupar un código ya lo sabes no hay meses sin intereses realiza tu compra durante el buen fin y difiere tu app desde tu app para empezar a pagarla en febrero 2023 esto está bastante cool porque Rapid no lo está limitando solamente a convenios con los diferentes bancos, instituciones o establecimientos bancos no, bueno tú me entendiste pero vas a poder pagar hasta febrero 2023 incluso las compras que difieras a meses con intereses solo habrá que checar si no genera intereses este plazo que no estemos pagando la deuda yo espero que no yo espero que los intereses empiecen a correr en febrero pero pues hay que checar todo ese tema vamos a ver los comercios participantes en meses sin intereses para que también los tomen en cuenta y pues si quieren comprar meses sin intereses aquí está toda la información entonces aquí está cómo funcionan los meses sin intereses es una opción de pago en la que se financia tu compra durante un tiempo para que no tengas que pagar el total de tu fecha límite de pago sino en una cuota mensual fija aquí están algunos establecimientos tenemos Amazon, Mercado Libre, Clip, Liverpool, Electra, Paypal, Soriana, Nike y recuerda que cada uno tiene sus condiciones por ejemplo en Mercado Libre si no estoy mal vamos a checarlo son una compra mínima de 500 pesos antes era de 1000 pesos ahorita es de 500 creo que está bastante chulo 3, 6, 9, 12 y 18 meses sin intereses y así cada uno de los establecimientos entonces es importante que los revises muchos más como BetBadabillón entre otras si el internet en el comercio que te gusta no te ofrece mis intereses no olvides que tenemos para ti las opciones de diferir cualquier compra mayor a 500 pesos de cualquier comercio desde tu aplicación hay algunas preguntas frecuentes pero estos no son todos los establecimientos hay un pequeño listado aquí tenemos listado de e-commerce departamental, proveedores de pagos y demás vamos a ver los e-commerce por lo menos aquí están Petcom, Mixup, Despegar, Overtime, BetBadabillón La Comer, Innova Sport, Home Depot Best Day, Fresco, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Nike o sea son un montón muchachos vamos a ver departamental, supermercado porque no está Walmart no manches, no está Walmart Walmart perdió los meses sin intereses no solo con U también con Rapicard no sabía eso bueno para que lo tomes en cuenta de todas formas tiene meses sin intereses con Paypal y Paypal si tiene meses sin intereses con Walmart entonces puedes combinar eso en e-commerce wow, esa no me la esperaba pero bueno ahí están todas las detalles del buen fin de Rapicard creo que está bastante bien bastante cool te dejo los enlaces y todos los términos y condiciones acá abajo en la descripción junto con el enlace para que te inscribas y pues eso sería todo por este video no te pierdas el próximo video a lo mejor con HeyBanco o con CityBanamex yo soy Archislas dos mil stream al cuadrado bye bye